Hola que tal, muy buenas, hey que tal amigos, como están, espero que se encuentren muy muy bien, yo soy Honsu Games Estoy muy feliz de estar con ustedes un jueves más de actualización semanal que dura desde el día de hoy, jueves primero de abril hasta el próximo miércoles 7 de abril amigos Pero antes de comenzar les voy a pedir que se suscriban y que activen la campanita a todas aquellas personas que no están suscritas a tope de power amigos Porque estamos road to 1500 suscriptores, también quiero darle un gran agradecimiento a Martín Pereira, bro, bienvenido a los miembros del canal Bienvenidazo, gracias también al Carni, al Daniel y sobre todo a Martín Pereira que se va a reunir a los miembros de acá del canal Muchas gracias amigos por darle click a este video, tenemos una semana de bonificaciones muy muy choncha Y ahora si que sin nada más que decir, comenzamos con el video Hola amigos, antes de comenzar con el video no se les olvide participar en el sorteo activo en el canal Donde ustedes se podrán ganar millones, acá en el GTA V Online Únicamente lo que tienen que hacer para participar es seguirme en Twitch, seguirme en Instagram Estar suscrito aquí en Youtube con la campanita activada Y mandarme estas evidencias con una captura de pantalla vía Instagram amigos, ¿vale? Solamente Xbox, ahora si comencemos Perfecto amigos, arrancamos con el coquete de 10 a un precio de 906 mil dólares De categoría deportivo, un pedazo de vehiculazo amigos También tenemos el Vision o Visione a un precio de 1 millón 350 mil dólares La verdad no soy fan de este vehiculo, pero si les gusta y les late, ya saben que lo tienen a descuentazo Pasando a Souter San Andreas, tenemos el Dinka Sugoi a un precio de 734 mil 400 dólares Después tenemos el Nagasaki Outlaw, este Razer a un precio de 760 mil 800 dólares Después tenemos el Karim Sultan Clásico, este pedazo de vehiculazo amigos a un precio de 773 mil 100 dólares Este vehiculo clásico, pasando a Warstock, tenemos el Anilator Furtivo a un precio de 2 millones 31 mil 750 dólares Amigos, después tenemos el Cargo Bob a un precio de 1 millón 74 mil dólares Este pedazo de helicóptero que puede cargar vehículos, aquí lo tenemos Después tenemos el Valkyria a un precio de 1 millón 710 mil dólares Este helicóptero blindado, también lo tenemos a descuentazo Y ahora pasando a Elitas Travel, tenemos el Howard NX-25 a un precio de 778 mil 50 dólares Tenemos también el Vestra a un precio de 570 mil dólares Estos Mini Jets, aquí los tenemos en descuentazo amigos Después también tenemos el Maverick, este es un helicóptero a un precio de 468 mil dólares Por si ustedes no lo tienen y les interesa amigos, aquí los tenemos Ahora vamos a pasar a otros descuentos amigos En cuanto a absolutamente todos, todos los garajes Incluyendo la del Maze Land, como ya vieron en pantalla Incluyendo también en el garaje del Penthouse o del Ático, como ustedes le quieran llamar También lo tenemos en descuento este garaje Tenemos también en descuento tanto el piso B, tanto el piso B2 De lo que es la Arena War para venir y tunear vehículos a tope de Power También tenemos acá en el Maze Land Floor Closer Tenemos nada más y nada menos que los almacenes del Club Nocturno De vehículos obviamente, después tenemos también el garaje del Club ¿Cómo se llama este? De Club de Maquinitas o Negocio de Maquinitas Como ustedes lo conozcan amigos, también lo tenemos en descuento Además del almacenamiento de vehículos Aquí mismo en el Com, en el Centro de Operaciones Móviles Está en descuento amigos Y obviamente en Dynasty 8 tenemos todas las propiedades de garaje A un descuentazo amigos, absolutamente todos los garajes tienen descuento No sé por qué Rockstar ya lleva varias veces que hace estos descuentos O sea, chequense, usa el garaje por 15 mil dolaritos amigos Está regalado Después en cuanto a descuentos en propiedades y negocios Tenemos los hangares Estos hangares donde podemos producir o más bien robar cajitas Entre comillas de productos amigos Igual que el Seguro Surf Le robamos cajitas y tal Pero no es un negocio tan remunerado Tenemos tanto en el Forza Ancudo Tanto en el Aeropuerto Internacional de Los Santos Pero yo no se los recomiendo tanto Porque no nos deja tanto dinero este negocio De hecho creo que es el que menos deja Y más tarda está algo dificilillo Y pues nada amigos Pero si a ustedes les gusta Ahí lo tenemos Dense Pasando los descuentos de Prime Gaming Tenemos que les están descontando No recuerdo que porcentaje En la Vapid Slam Truck Por cierto No se puede remolcar También tenemos la estación del Sonar Totalmente gratis Y tenemos en Legendary Motorsport El Sabestra Casi les dejan precios regalados amigos Ahí se los dejan los precios regalados Además de sus 200 mil dólares Semanales Ok Vamos a ver ahora si amigos El vehículo del podium Del casino que nos otorga Rockstar Cada semana Cada jueves Que por cierto El día de ayer Teníamos el Pegasio Series Pero bueno No se nos estén muy aquí Porque ya tenemos enfrente El Italy RSX A un precio de 2 millones 598 mil 750 dólares Siento que este es uno de los vehículos Más Más icónicos De hasta el momento De este juego amigos Bueno no No como tal del juego Sino del DLC Del Cayo Perico Heist Que fue que salió El 15 de diciembre Y este fue el único vehículo Entre comillas Super Porque Pues ni siquiera es super amigos Es deportivo Y se mueve Y va super Super Rápido Entonces se lo pueden ganar Totalmente gratis Por un girito Aquí en la ruletilla Vamos a girarlo A ver si nos toca Y si nos toca amigos Sería algo muy muy épico Yo sé que en algún momento De los videos Nos va a tocar Porque pues Si cada jueves La estamos girando Algún día Nos va a tener que tocar Este pedazo de vehículo Y no amigos No nos toca Lamentablemente Nos va a tocar Oh Cloring Ropa No puede ser amigos Ni modo Ni modo Nos otorgan ropa Y ni modo Ey 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 Deja tu like Y suscríbete Y tu jefecita Será eterna Alias El carnicero Gracias brother Que por cierto El carnicero Ya lleva 3 semanas Que se queda despierto Para ayudarme a grabar Este pedazo De actualización semanal Muchas gracias tío Vamos a ver Si te llevas El vehículo Y no F hermano Ultra F Ala Pero te llevas Buen dinerazo Buen buen dinero amigos Ustedes también pueden Girar la ruleta Totalmente gratis Cada 24 horas O si no Aplicar el truquito Que si me acuerdo Les dejaré acá revita Pasando a las bonificaciones Tenemos a Por 2 de dinero Y por 2 de ERP El paracaidismo amigos Porque No lo sabemos Creo que también Está el paracaídas gratis Y varias cosillas De los paracaídas Están gratis amigos No recuerdo muy bien Vamos también a Modo adversario Zona de asalto 1, 2, 3, 4 y 5 A por 3 de dinero Y por 3 de ERP Y amigos La joya De la corona Para cerrar Con broche de oro Este video Tenemos A por 2 de dinero Y por 2 de ERP Las ventas De los negocios Del club De motociclistas Chequense Yo tengo 7 millones En ganancias Vamos a ver Si vendemos La mercancía Cuanto nos da Este de cocaína Nos da Casi un millón Nos da 800 mil Ya cuando está lleno El de anfetas Nos da Casi Bueno casi Los 800 Como 700 Y tantos mil En este momento Yo no los tengo llenos Por eso me da Este porcentaje Nada más El de Mouth Nos deja 500 mil Me parece Ya teniéndolo Totalmente lleno Y el negocio Este de De los billetes Nos deja También como 500 600 Algo así Amigos Entonces Estamos a tope De power Amigos Con estas ventas De negocio De club De motociclistas Ustedes vieron Las cifras Es real Con esto Nos podemos hacer Millonarios Así es que Dejen Sus negocios Produciendo Porque se vienen Ventas A tope De power Vamos a ver Si en un ratito Más Hacemos directillo Haciendo ventas Ayudando a suscriptores A vender Y pues nada Amigos Estamos llegando Ya casi Al final Del video Perdón Pero muchas Muchas gracias Te quiero agradecer A ti Que estas viendo Y oyendo Este pedazo De videazo Hola eso Rimó bro Pero bueno Muchas gracias Amigos De verdad Se los agradezco Bastante Ya estamos A casi nada De llegar A los 1300 Suscriptores O si no es que ya llegamos La verdad No se Pero Muchas Muchas gracias Amigos Dejen su like Dejen su comentario Dejen su suscripción Si no es que Si no es que no están suscritos Y pues nada amigos Mil mil gracias Nuevamente Ya saben que Yo soy Honsu Games Y los veo Hasta la próxima Chao 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 Tu sonrisa Tan resplandeciente A mi corazón Dejado